Bueno, ¿le ha pasado algo que sirva de enseñanza a los jóvenes argentinos que escuchan este programa? Porque hay gente que solamente vive episodios edificantes, por ejemplo los próceres. Solamente vive episodios que después sirvan para enseñar a los niños este o aquel precepto. No sé, habrá que seguir el día a día. ¿Gandy era que le seguían al diario? Sí, sí, a Gandhi le escribían todo lo que él decía. Claro, entonces hay que ver en qué momento surge lo edificante, en todos los días de la semana, por ejemplo, en una vida de un prócer. Que lo edificante surge durante cuánto tiempo, un martes de 17 a 18.30. Claro, porque uno no es prócer todo el tiempo, dirá el prócer. ¿En qué horario, qué día, en qué circunstancia? Bien, sin embargo hay personas que nunca viven un episodio edificante. Yo, por ejemplo, estoy esperando que me ocurra algo que me permita luego extraer una enseñanza y nunca me ocurrió nada que permita la extracción de enseñanzas ulteriores. O acaso sí me ocurren cosas, pero la extracción de enseñanzas no es mi fuerte. ¿Qué le ocurra algo? Y entonces veo todo el tiempo cigarras que holgan, hormigas que trabajan, y luego veo que llega el invierno y la cigarra muere mientras la hormiga come. Y sin embargo no extraigo de este hecho ninguna enseñanza. Digo, qué barbaridad, qué frío que hace. Y continúo mi vida. Y en verano pisa las hormigas. Sin advertirle dónde está el verificante. Pero es que alguien le tiene que avisar. Usted tiene que, primero, ver la vida desde otro plano. ¿Esto para encontrar algo didáctico? Sí. Y no transcurrir por la vida como si estuviera surfeando una ola. No, 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 no. Momentito. Momentito que me parece que estamos al borde mismo de una revelación. Usted dice correrse del lugar para... Si está viendo una hormiga que está haciendo una telaraña, usted le presta atención. Y trata de... Mucha tensión, realmente. Trata de sacar una enseñanza de ahí. Y de ahí no me voy hasta que no encuentre una enseñanza. Bueno. Pero tendría que haber, en cada esquina, personas que observen los hechos y extraigan enseñanzas. Tendrían que llamarse maestros. Sí, pero no hay. No, no hay, no hay. Hay vigilantes, por ejemplo. O vendedores de frutas. Pero, Guilipi, que mencionaba recién lo de la observación, lo de la autoobservación, ¿no? ¿Usted se liva por sobre usted mismo para observarse? ¿En dónde se pone? ¿Se va a un ángulo de la habitación? Va sacando el cogote hacia afuera para observarse a sí mismo desde un plano superior. Porque ¿cómo uno se observa a sí mismo? Yo he escuchado muchas veces. Pero escúchenme, manga de intelectualoides. ¡Electualoides! ¡Oscérdate! Sean protagonistas. ¡Vivan, vivan, vivan! Lo mordió una rata. Pero se recién acaba el libro al contrario. El libro dice que me deje el protagonismo para observar y ahora que protagoniza... ¡Vivan! ¡Vivan a vivir! ¡Vivan! Lo muerde una rata. Yo justo me estaba elevando para observarme en el vivir y ahora me hace bajar nuevamente al vivir. No veo nada. No veo nada. No hagan caso de lo que dice... El problema es que ustedes son demasiado intelectuales. Tienen que... La vida cotidiana, me quemé el dedo con la leche caliente. Aprendí, no me debo quemar el dedo. El que se quema con leche cuando ve la vaca, piánse. No tienen que sobrevolar sobre el otro que se está quemando el dedo. Pero usted dijo que hay que elevarse a uno. Yo me quemo el dedo con leche y no saco tampoco ninguna enseñanza o me equivoco de enseñanza. Digo, me he quemado el dedo con leche, deberé trabajar durante todo el invierno. Le transcurre la vida como una película, señor. Sí. Y usted es un espectador, tiene que ser el actor. Ahora está bien, yo soy el actor de la vida, como dice usted, pero si es un actor que no aprende el actor, aprende el libreto, tiene un director, tiene algo. ¿Usted no va a ser de...? ¿Tienen mínimamente dos neuronas? Lo dicen los medios, todo. ¿Está confirmado? ¿Qué? Que tienen inteligencia, mínimamente dos neuronas. Lo dice todo el mundo. ¿Y qué? Bueno, úsenla. Ah. Úsenla, para aprender, para... Pero cuéntenos algo, Barto. A ver, use la inteligencia. Hablando de aprender. A mí me dijeron efectivamente que uno tiene en el cerebro... Pero sí, señor. ...muchísimas neuronas y que usa un porcentaje... Mínimo. Mínimo. Por ejemplo, tenemos muchas neuronas. ¿Cuántas? Como 500. Más, muchísimas. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Millones. Millones. ¡Está loco! Tendremos, ponele mil. Millones de neuronas. ¿Cuántas neuronas quiere tener? Las quiere todas para usted. Las neuronas. Le va a estallar la cabeza. ¿Cómo vamos a tener un millón de neuronas? Millones, señor. Estaríamos locos de... Esquivando las ideas que vienen de un lado y de otro. No, hay millones de neuronas. Millones de neuronas. Pero usted sabe que es más importante... No sé si es más importante, pero me gusta mencionarlo así. Sí, cualquier cosa que uno diga es más importante. ¿Es más importante que tener muchas neuronas? Sí, y una vida digna. ¿Cómo usted tiene conectadas esas neuronas? Ah, sí, sí. La sinapsis. Que le hace una con otra. Bueno, claro. La sinopsis. No, la sinapsis. La sinopsis. Una breve sinopsis. La neurona es como una estrella de mar. Cada una de las puntas se toca con otra. Le da la mano a la otra. Y ahí va. Se va pasando una idea. Mirá, dice este que... Que es comunista. No trabajás en invierno, etc. Así se va pasando la información. Y si usted tiene siempre la misma sinapsis, por ejemplo, un mismo ritmo. Imaginémoslo así, musicalmente. Sí. Una sinapsis monocordia, que siempre es igual, que siempre es igual. Piensa las cosas siempre desde el mismo lugar. Claro. Digamos, no las piensa. Claro, y ahí está. Claro. Ahora, si usted hace distintas sinapsis, distintos saltos... Explosiones. Y explosiones. Y de pronto, una le da la mano a otras cuatro de golpe. Claro, por ahí se le ocurre una idea. Sí, como una flecha de margen en la noche. Y ahí empieza a pensar, como dice aquí el señor Gillespie, quizás se eleva por sobre usted mismo y aprende algo de la cigarra, de la hormiga, y quizás también de la leche. Sí, claro. Bueno, ¿qué le ocurrió a usted en ese sentido? Miren, en ese sentido particularmente no me ocurrió nada. Lo que sí me ocurrió es que me dejó... Lamentable para la cultura. Sí. Compré un... Creo que hay unos, no sé si vio, pero hay unos caballitos, como los viejos caballitos que uno montaba. Sí. Hablemos de juguetes estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. No un caballo de verdad. Yo también. Ah, bien. Sí, sí. Mejor yo no lo estaba hablando, pero... Entendió que yo hablaba de eso. Entendí que usted hablaba de caballitos de juguetes. No hay ningún tipo de divergencia mental. Por favor, adelante. Sí. Bien. ¿Qué? Vio caballitos. Un palo. No, realmente muy estilizados. Por ejemplo, un palo con una rueda en la punta y una cabeza de caballo. O sea, se llama una cinéctoque. De la parte por el todo. Sí. No se parecía mucho a un caballo. No, y ruedas no tienen los caballos en la parte de atrás. Claro, pero el juguete tiene que ser un poco distinto al objeto que representa. Sí, si no, ¿cuál es la gracia? Si no, claro, si usted le regala un caballito de juguete, y es un caballo, ¿verdadero? Ya no es de juguete. Sí, pero también algunas reglas las debe cumplir. Porque, por ejemplo, este caballito era de la serie de animales que usted le aprieta la oreja y hace el sonido del animalito. Es un snob. O sea, en la cabeza... El caballo era de mis novias, le hago montar el caballo, por lo menos. Le toca la oreja al caballo. Claro, digo, observa, amor mío. A este caballo le tocás la oreja y relincha. Relincha. Bueno. Sí, pero yo le hice notar a la vendedora que el caballito que había elegido, le tocaba la oreja y hacía... Tenía mal puesto. Mal puesto. Era un gallo. Ese era un gallo. Menos mal que usted lo adivinó. Menos mal que... El Iquí hacía. El Iquí. Ya montar un caballo es una cosa, pero montar un gallo es un poco denigrante. Claro, tenía fallado el cosito que tenía dentro. Claro, le habían puesto mal. Le habían puesto el disco de gallo al Iquino. El disco de gallo al Iquino. Y además, descubrí, me la pasé apretando muñecos. Sí, claro, me imagino. Eso se cuenta de usted. Como es raro que no haya sacado ninguna enseñanza. Y ve que también el caballito, lo que oficia el caballito, viene también... Yo creo que usan la misma cabeza para perro y para vaca. Y le cambian las orejas, porque el caballo tiene más cara de... El perro tiene la misma cara que el caballo, más pequeña. Usted amplifica. Es la misma matriz que usamos, señor. Sí, pero la misma matriz, pero discúlpeme, a mí me parece que más que la misma matriz, esto es... ¿Cómo es tan realista, señor? Más o menos. El ovejero alemán lo amplifica y es un caballo. Es igual e idéntico. ¿Y después cómo lo hace? ¿El caballo lo reduce? Sí. Un ovejero alemán. Sin embargo, nadie confunde un ovejero alemán con un pony, por ejemplo. Porque el pony no está suficientemente reducido. Si los ponys tuvieran el tamaño de un ovejero alemán, no se podría jugar al polo. Va arrastrando las patas a los jugadores. Desaparecerían los ponys debajo de los cuerpos de los jugadores. Ahora, usted sabe que hay cantidad de muñecos que aprieta. Inclusive, me impresionó mucho, hay unas muñecas ahora como unas Barbies. ¡Epa! ¿Y qué dicen? Pero tamaño natural. ¿Ahí también hay que tirarle la oreja o han puesto otro dispositivo? No, usted le aprieta. No sé de dónde se aprieta bien. No. Eso es malo. Debería aprenderlo rápidamente. ¿Tamaño natural? Casi. Bueno, para mí es tamaño natural. Le digo que vienen en unas cajas... Sí, sí que parecen sarcófagos. No, sí. Pero muy impresionantes y muy realistas. Y miren como... Sí, un metro veinte debe medir. Un metro diez, metro veinte. Sí, yo he tenido novia. ¡Señor! Le mide y tiene la cabellera rubia, pero le dicen cosas como... Debo peinarme. Me voy de shopping. Ah, están bien programadas, más o menos. Lo que dice la gente en general. No sé. Debo peinarme, dice todo el mundo a cada rato. Y trae todos los accesorios, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué accesorios tiene la muñeca tamaño natural? Bueno, tiene... Tiene que vivir la vidriera. Tiene... Simpiándola. Si quiere el modelo de ejecutiva. Sí. Tiene el teléfono celular. Tiene el taller, viene con taller y cartera al tono. Ajá. Ay, qué bien. Y viene con un bolsito con la ropa para el gym. ¿Cómo? ¿A qué? Al parte. Porque después de la oficina se va... ¿Trae un gym? Para poner... Al gym, señor. Al gimnasio. Gym. Ah. Porque después de la oficina hace un after hour en un gimnasio del microcentro. Y, por ejemplo, ¿tiene distinta ropa para que yo la viste y la desvista? Sí, tiene el taller y el equipito de gimnasia. ¿Tiene un taller? No. Le taller. Ah. Y el equipito de gimnasia que le viene en el bolsito. Entonces usted le cambia la zapatilla y tal vez... Pero escúcheme, ¿pero qué? ¿La vida de la ejecutiva es así? En la oficina y si no, haciendo gimnasia para sostener el... Sí, en el after hour. ¿Y dónde está la vida? ¿Cuándo está? Esa es la vida, señor. ¿Y cuándo? ¡Viva la vida! No pase mirando telas de araña por el... Conservando cigarras y hormigas. Eso es la vida de la muñeca ejecutiva. Después tiene... Bueno, ¿y compró el caballo? No, porque no tenían... Quedaba feo llevar un caballo que... Bueno, ¿pero era para su hijo o era para usted? No, 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 para mí no. Era para otro niño ni... Para otro niño. A lo mejor el niño no tenía mucha idea de la diferencia entre un relincho y el canto de un gallo. ¿Pero qué ves con...? No, ¿compré un dinosaurio? Le digo que es siempre la solución... ¿Qué? El dinosaurio, es la solución para... ¿Y cómo hace el dinosaurio? Para el varón de... No, no hace nada. Está muerto. Es de goma, es más chico. Porque eso sí, el dinosaurio está hecho a una escala mucho más reducida que el caballo. Claro, o sea, la idea es que todos los animales sean del mismo tamaño. Agrandamos los gallos, achicamos los dinosaurios, etc. Sí, vio que es así, los juegos de escalas de algunos juguetes... Claro, sí, sí. Es así. Ocurre con la estación de servicio, por ejemplo. El que atiende la estación de servicio tiene el tamaño... Del auto. Sí, más o menos. Del surtidor. Sí. Es una especie de surtidor. Bueno, muy bien. Pero bueno, esto de los juguetes sonoros debieran tener un control de calidad, ¿no? Porque uno... Yo creo que no hace falta. El juguete sonoro, creo que un poco lo empuja al niño fuera del juego. Una gracia era encargarse uno del sonido. Por ejemplo, a los autitos el sonido se lo hacía uno. Uno arrastraba un auto y... Tire, la bocina. Sí. Si usted le pone el auto que cuando lo arrastran hace ruido... Es pastoso ya. Es muy aparatoso. Lo mismo que los diálogos. Los diálogos entre los soldaditos los hacía uno. El argumento... ¡Mantaré, maldito! Si ya hablaran los soldaditos, uno se quedaría mirando... ¡Ríndanse! No. ¿Sabes que yo tenía una época? Traten de no reírse de lo que voy a decir. No, nunca nos reímos. Yo en una época jugaba con los soldaditos y uno era mateico. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver, mateico? Porque había ido... Se ve los ínfimos conocimientos... Pero qué, un conducto... ...del arte de la guerra. ¿Qué? Me había impactado... El animador de la tropa, ¿qué decía? Me había impactado un verano en Mar del Plata que estaba el programa Una Terraza al Mar. Claro. Y yo por primera vez veía las grabaciones de lo que era la televisión, los camiones... Y jugaba esas grabaciones de la televisión con soldaditos. Entonces, uno tenía que hacer de mateico. Pero muchos años después, ese soldadito me quedó apartado como... Era una época en que muchos soldaditos se hacían de mateico. Era todo lo que veíamos, ¿qué quiere? En mi infancia fue así, yo veía eso. Bueno. Aprovisamos y saludamos a Mateico. Yo voy a saludar también a Carlos Rottenberg. Miren qué curioso lo que me pasó. Recibió un llamado de Carlitos Rottenberg para felicitarme por algo que yo había dicho en un programa de televisión... ...que a él le había parecido muy atinado, muy bien dicho. Entonces, me dejó un mensaje primero y después volvió a llamar. Incluso él lo había visto estando en el exterior y me pareció bien. Porque además es un hombre inteligente y cuanto más inteligente sea aquel que te felicita por algo, bueno, más te gusta esa felicitación. Y bueno, me puse muy contento por haber sentido que alguien que no está, digamos, muy cerca laboralmente de lo que hacemos, me hubiera llamado para eso. Y después me llamaron, no sé qué secretaría, para ofrecerme algo. Sí. Secretaría. Ah, qué bien. De la que se supone estamos muy cerca. Y entonces me ofrecieron a ser representador en un show donde cantaban cantores del tango. ¿Cómo presentadores? Claro. Pensando que yo... Entonces yo le expliqué a esta persona, mucha amabilidad. ¿No habrán confundido el teléfono de la RIA? Claro. Me parecía una profesión muy digna, porque yo no la había ejercido nunca. Que si querían, en todo caso, por ahí yo era músico y que algunas cosas había compuesto, incluso podía cantar o hacer algo. Y dice, bueno, pero me contestó esta persona que no había... Que últimamente yo no estaba haciendo muchas cosas con la música. Efectivamente, yo hace desde el juega que no hago nada con la música. Claro, porque fue el último programa que hicimos aquí. Claro. Bueno, si es que no hago nada con la música, tampoco estoy haciendo nada como presentador. Hace cuantos. Incluso desde el día de mi nacimiento. Pero finalmente me pareció curioso, ¿no? Que por ahí las personas que ideológicamente tendrían que estar más cerca de nuestra actividad, la desconozcan entenamente, ¿no? Y me pareció una lástima, porque a lo mejor yo podría colaborar en algunas cosas con algo que yo hago, que es por ahí escribir o mi actividad como músico y parar de contar. No son muchos tampoco, ¿no? Y a lo mejor podría ser algo... Yo creo que alguna cosa buena, si yo me esfuerzo, puedo hacer. Alguna cosa medianamente buena puedo hacer, si me esfuerzo. En cambio, por más que me esfuerce durante el resto de mi vida, no creo que pueda presentar, ya. No creo. Sería un verdadero error llamarme para presentar cantores o lo que sea, ¿no? Por ahí resultó atractivo en el programa tenerlo a usted ahí... Claro, claro. Pero bueno, si usted trabaja en una gestión de cultura, tendría que saber quién sirve, quién no sirve y para qué sirve. Es como equivocarse al regalo de cumpleaños y uno lo quiere convencer al otro de que es maravilloso. Es mucho peor, es mucho peor. Así que, no me lo que es, pero me puse muy triste. Porque digo, mira, he estado haciendo cosas durante muchos años, cosas que incluso algunas personas que yo respeto mucho reciben con mucho agrado. Y aquellos que se supone son compañeros de la militancia y de tantos años, no tienen la menor idea de lo que yo estoy haciendo. No tienen la menor idea de lo que yo estoy haciendo. Pero está bien. Si me quieren igual, debe sentirse uno bien, porque me quieren aún pensando que soy otro. A lo mejor me quieren por eso. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Bueno, yo voy a saludar a la abuela Lina que consume las pilas de su radio escuchando este programa. Sí, qué bien. Noemí y Jorge de Tandil, amigos que tienen las cabañas, estuve en Tandil el fin de semana. Yo saludo entonces, además de a Carlitos Rottenberg, a mis amigos que me han llamado hoy, también a la gente de Eva Vieca y a mucha gente que ha enviado correos electrónicos, resumo. Homero Domínguez de Soto, es un amigo de Venado Tuerto que quiere que vayamos allí. Es de San Nicolás Eduardo Alberto Maldonado, bueno, que me manda un cuento. Mauro Tartara, ¿será? Mauro. No, no, miento, este es el titular de la casilla, la que me... No, sí, sí, es Mauro. Bueno, es para usted en realidad. Quiere hablar de la alegría que causa reencontrarse con una mina que te gusta... ¿Cómo reencontrarse? Encontrarse con una mina que te gusta mucho y lograr salir con ella. Reencontrarse ya es menos alegría. No quiero yo que usted ya la conocía. Gracias a Lucas Bruno, a Belén Ottermin y a el amigo del egipcio que me transcribe como una curiosidad la letra del tango fea, ¿no? Procurando que el mundo no la vea. Efectivamente es una letra macarrónica. Bueno, gracias a Iván Nietzschea, que dice, soy estudiante de Derecho, estoy muy interesado en la organización del primer Congreso Nacional de Derecho con su etudinario, en el cual se tratarán temas como dominio sobre los bienes encontrados. Por ejemplo, al grito de papel, papel, el que lo encuentra es para él. O mejor todavía, grillo, grillo, el que lo encuentra para su bolsillo. Como así también, pelito para la vieja, que indica la prescripción adquisitiva. Es muy raro eso. Es un sucapión. Pero figura así en los libros de Derecho, dice usted. No, no. Pero es válido, pelito para la vieja, legalmente. Pelito para la vieja, decís vos y te quedás con un terreno que venís usurpando hace diez años. Y vale. Y el canteprí también vale, ¿no? Canteprí también, ¿no? Después, el derecho de uso por abandono, que se fue a Sevilla, perdió su silla, y otros temas. Bueno, estupendo. Gracias también. Y al amigo mexicano, o que vive en México, Ian Francisco Soriano. Me voy a guardar, me voy a guardar esto, ¿eh? Y le voy a contestar. Gracias también a Ángeles Piccinini. Bueno. Bueno, ¿qué más? Oigo radio muchas horas al día. Noto mucha intolerancia por parte de conductores de programas cuando la opinión de un oyente no le es favorable. Eso para mí, seguro. He llegado a oír frases del orden de, si no le gusta este programa, escuché otro. Bueno, parece razonable. Parece un consejo razonable. No sé, yo escucho poca radio y no veo muchos conductores intolerantes. Es el más intolerante que conozco, debo ser yo. Pero, en realidad, las opiniones no favorables las leemos. Todas son casi las únicas que leemos. De manera que alguna tolerancia con ellas tenemos, se supone que tenemos. Lo que sí produce dolor es, como hemos señalado muchísimas veces, con la mayor claridad. Pues el que quiere oír otra cosa de lo que se dice, puede oírlo y puede contestar también a esa supuesta declaración, puede contestarla. Y así se produce una literatura fantasma. Pero lo que sí hemos dicho aquí es que no hay mucho derecho a insultarte, a decirte, usted, qué se piensa, usted, cuánto le paga a fulano para que usted diga esto. ¿Por qué? Y después, uno no puede menos que sentir cierto dolor ante la ausencia total de pensamiento. No de pensamiento en el sentido de pensamiento profundo. Pero cuando digo pensamiento, digo razonamiento. No hace falta que me extienda. Eso por ahí produce dolor. Entonces, a veces uno dice, bueno, si después de todo usted no alcanza a disfrutar ninguna de las cosas que hacemos en este programa, resulta raro que no escuche otro. Y me parece que está bien, está bien. ¿Para qué producir dolor asistiendo a casa de una novia que uno no quiere? Búsquese otra. Me parece perfecto. Bueno. Sabía que iba a terminar diciendo que escucho otro programa. Sí. No, no termino diciendo eso. Tebas de Necochea, es interesante esto que dice. Y es muy interesante. Usted ha comentado que Internet es un registro de datos, el que busca solo pregunta lo que sabe, etc. Es exacto, pero más o menos. Hemos dicho eso, hemos planteado esa posibilidad, ¿no? Habló en el caso de una escuela en que los programas de estudio son creados por los propios alumnos, el conocimiento sería redundante. Inspirado en estos conceptos, dice, me asaltó un interrogante que no logro comprender. ¿Cómo evolucionaron biológicamente los sentidos? ¿Por qué un animal desarrolla el sentido de la audición si no sabe que existe el sonido? Bueno, hay una respuesta también. ¿Cómo se desarrollan los ojos y el sentido de la visión si no sabe que existen las imágenes? No importa. Puede no saberlo. Pero, dice, ¿en un mundo de ciego se puede intuir que existen las imágenes, el color y demás? Son preguntas distintas. Lo que le puedo decir es que el desarrollo de los sentidos no tiene nada que ver con la conciencia. No tiene nada que ver con el conocimiento. Es que lo mismo el desarrollo de las piernas. El cien pies, por ejemplo, tiene un desarrollo de piernas 50 veces mayor que el de las seres humanos. Bueno, sin embargo, su conocimiento acerca de las piernas es visiblemente inferior. Pero, igualmente, acá hay otra cosa. Que si uno puede intuir lo que nunca ha visto, lo que nunca... Y la respuesta es no. Hay que hacer un esfuerzo de intuición enorme. Y casi, le diría que ese es el límite de la física actual. En donde se puede llegar a calcular unas ideas que son casi imposibles de intuir. Por ejemplo, la cuarta dimensión, o la quinta dimensión. En un mundo bidimensional, un mundo de figuras, de dibujos, le sería imposible a los personajes intuir la tercera dimensión que nosotros vemos como nuestra realidad. Y así, de este modo, es posible calcular este hipercubo y todas estas cosas, pero no es posible intuirlo. Es muy difícil. Hacer un esfuerzo gigantesco y resulta difícil. Así que la respuesta acerca de si se puede intuir lo que uno no sabe, es no si uno lo ignora enteramente. Claro, no hay ni una puntita de pierna para tirarla. Si usted ve que hay grandes extensiones de agua, fácilmente puede imaginar el mar, aunque no lo haya visto, y aunque nadie le haya dicho que existe. Pero cosas de las que usted no tiene absolutamente ningún dato, son también imposibles de intuir. O al menos muy difícil. El mejor ejemplo es ese, me parece a mí, que acabamos de dar. Patricia Artigas, gracias, gracias. Gracias también a este amigo Damián Galarza. Ha visto la película española El Espinazo del Diablo, que es muy linda, ¿eh? Muy linda. Está Lupi, y me parece que pasan unos lindos tangos, de Gardel, etc. Y dice, te dejo una definición de la película española El Espinazo del Diablo, a ver qué te parece. Y la definición es esta. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una figura borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Me parece que esto es de Joyce. Este, ¿qué tal? ¿La definición? ¿Eh? ¿La definición del hoy? Sí, 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 creo, ¿eh? Bien. Pero, linda película, ¿eh? Linda película. Aquí Marcelo Fernández Tijuana nos escucha desde... Desde México. Bueno. Y nada más. Ah, sí, tenemos uno o dos más, gracias al amigo Rodrigo, que escribe desde Tucumán, y Juliana Ruiz. Juliana Ruiz. Me llama la atención sobre una buena cantante... No, mejor dicho, es otra persona. Sebastián. Me llama la atención sobre una chica que se llama Juliana Ruiz, y que canta, y que ha grabado un disco que se llama... Querido George, querido Aira, obviamente, se refiere a George y a Aira Gershwin, que eran... Sí. Respectivamente los músicos y el letrista de las canciones que componía... Sí, sí, compositores de buena parte de la mejor música americana. Sí, claro, seguramente, yo creo como usted, ¿no? Bueno, hay una chica que se llama Juliana Ruiz y que canta. Hugo García de Lanús nos saluda también, le ha gustado lo mismo que le ha gustado a Rottenberg. Gracias a todos.